Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Bajo el sol caliente, en medio del mar Mujeres de todas clases, ya parezco un salabal Estamos guipas, viendo el mal A más de una le voy a dar Si el dueño es el timón, aunque no sepa Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Un par de babies en el yate No sé si estamos en Miami o en Japón Pero estoy bien envuelto en esta situación Parece que está haciendo efecto el Blacky con Ciclón Un par de culos hechos otros naturales Todito a mi disposición Como el sol que te marca el Tani, quiero darte Estoy volado sin pasaporte, baby, quita el bikini Como un navegante, quiero navegarte Tu si tu si pa' levarte como el alfa lo adjetivo a maltratarte Ese culo tuyo va ser que hay un party El despertamos en Miami El despertamos en Miami En el yate con un par de mami El despertamos en Miami Un par de babies en el yate Par de culo, 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 culo Let's get ready to rumble. Estaba pa'l set up de tu bocina, pa' que veas cómo es que le meto con mocina. En un cruce de llave ya con Chessina, pa' que bajes los azules con gasolina. Regreso que la pista les asesina, porque había que ponerle autodisciplina. Prendan los motores, que llegó la máquina, que crecen con los menores corras que llegó papá. Abusa, tora, 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 dale con la batidora del piso, que son gollitos descontrolados. Vivido duro, duro, como una medalla, tora, mueve rápido, como el ciclo de la pastora. Tiene pome, pistolita y compito de amiguita que la gente adora. Cuando se tocan entre coiritas, bailan con la batidora, batid, 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 tora. Duro, duro, batid, tora, como una medalla, tora, tora, tora. ¿Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi? ooooh who does it be i renovate